voy a prepararme unos rellenitos de papa de quesillo con papa voy a aplicar un poquito de chile una migajita y cuando vien estos dos pedacitos de cebolla con esto basta he hecho aquí el tomatito para moler a ver que me quede bien manidito o sea bien molidito para poder hacerlo con el con el quesillo para poder apretarlo ahora si ya no lo hago más porque entonces me va a quedar ahora si ya estuvo aquí ahora lo revuelvo así y después hago los rellenitos de papa y los envuelvo con huevo más bien voy a hacer tortitas creo que estas tortitas no son son rellenos, son tortitas de papa bonito el colorcito que le da el quesillo chile le voy a echar pero no le eché chile ahora me voy a ir haciendo los rellenitos voy a partir las papas con cuidado que no se me vayan a rajar la puedo dejar hasta que no la voy a llevar hasta abajo porque la llave hasta abajo me van a rajar se me van a rajar y no quiero que se me rajen esta me salió bien larguita aquí estamos voy con esta otra voy con esta otra voy con esta otra esta casi la raj está abajo se me pasó la mano otra así quedan de abiertita ahora le pongo el relleno y así quedan las papitas rellenas así quedan los rellenitos de quesillos ahora me falta batir el huevo para envolverlos voy a hacer el licuado de un solo para echarlo voy a picar el chile chile el tomate y le voy a echar un pedacito de cebolla y un chile guajillo y un consomé de pollo de un solo y un poquito de comino y ya molado y ya molado ya listo voy a comenzar a batir el huevo ya tengo las claritas aquí separadas y tengo las yemas aquí ¡Vamos! Ahora le voy a despaciar los huevitos para terminarlo así. Voy a revolver un poquito de harina para que me espese un poquito. Voy a revolver 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 un poquito. Ya termine ya. Voy a revolver un poquito. Voy a revolver un poquito. Lo voy a meter aquí con este coso. Voy a golpearlos aquí. Resulta que no puedo agarrar. Ahora sí, mi cacerola ya está bien calentita. El aceite. Voy a revolver un poquito. Voy a revolver un poquito. Así están quedando los rellenitos de papa. Creo que está muy caliente. Creo que está muy caliente que el aceite. Lo que voy a hacer es que le voy a bajar. Así quedaron mis rellenitos. Así quedaron mis rellenitos. Ahora los voy a poner al jugo de tomate que se me termina de cocinar porque la papa la hice cruda. voy a la mitad que se me termina, pero no me voy a hacer. Voy a ponerlo a herverllar. Y voy a comenzar a echar las, voy a comenzar a echar las patas. Lo voy a poner en aquí. Y no, Freddy, voy a comprar uno. No, han sacado... No, se van a comprar uno. No, Steven va a comprar uno más... Y luego Freddy... Voy a comprar dos. ¿Tienes que hacer uno más? No. No, Freddy... ¡Ooh! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se meten los luchas? Ahora las echas con más... ...le un poquito de fuego aquí. ¿Cómo es it? ¡Mi segundo turn! ¡Eh te voy a comprar! ¡No! Y están hirviendo ya las tortitas. Va, pues tú quieres jugar así. Estas ya ya casi van a estar un rato más en el escándalo. Pero la voy a tapar. Creo que ya está, a ver si se le empata el tendedor es que ya está la papa, porque la papa no la puse hasta el coche, porque le dije bien. Cruda, cruda, cruda. Y si, ya está el coche. Ya me estuvo bastantito. Yo, Steven, Steven, Steven snap my neck and it actually sounded like pink. Rask. Rask. Voy a dejar por un ratito. It actually sounds... He said pink is kind of a special pink spot. Ahora sí ya finalizó la sapita. No. I don't know where it is. La sapita, las tortitas, queda igual. Ahorita la sapita. Sí, gracias. Vamos a ver. Suscríbete a mí para que sea el presidente. No, está supữa que sea el presidente. Luego vas a ser el presidente. Voy a sacar. Voy a ver si me quedaron. Me quedó demasiado blandito. Stop, stop, stop! Unión, unión. Sube una puerta, tiene que reinjarse en el balcón. Ay, sí. Me quedó demasiado blandito. Ahora le voy a echar un poquito de jiquito. Stop moving. Stop moving. Quiero ver si puedo echar otra. Las pastillas están quemando. Alright, I made them all. I'm going to leave the cards at the table. You get the first one that you see, okay? And once you see it, you put it away. Alright, are you ready? Steve, do you want to pick first? No, I want to pick first. I want to pick first. Steve, just pick first and then Fari. Fari, Ceci, go. Mis papitas. Alright. She got mis papitas. She got mis papitas. Where are the balls? Both. Both of them? Yeah. Wait, alright, so now the game is over. Who's the imposter? No. No, 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 no. Don't tell. Three people left and it was you. I know. I know. The egg is very bland. I know. I know. I know. I know. I know. I know. las patitas